¿Cómo se está sobrellevando la pandemia en el sector de la construcción? ¿Cómo han ido avanzando también con estos planes pilotos para comenzar poco a poco a reactivar todas las actividades y así de alguna manera también ir recuperando empleos y por supuesto la reactivación económica de nuestro país? Son algunos de los temas que vamos a abordar junto al presidente de la Cámara Clínica de la Construcción, Antonio Barrasuris. ¿Cómo está? Bienvenido. Estamos, Bárbara, muy bien. Muy buenos días. ¿Desde dónde está en este momento? En este momento estoy en la oficina de la Cámara. Estamos acá desde un par de semanas trabajando en un sistema de turnos, pero hemos querido dar una señal, digamos, que también somos responsables en el cuidado de nosotros mismos, pero también dar una señal a nuestros trabajadores que sabemos cuidarnos. ¿Cómo ha sido para usted? Porque asumió hace poquito, justo en medio de la pandemia. Probablemente ha sido distinto como hubiera sido en un tiempo normal. Sí, ha sido bastante duro, diría. Bastante duro. Felizmente yo tenía algún conocimiento, dado que en la presidencia de Patricio Donoso yo había sido uno de sus vicepresidentes, entonces de alguna manera tenía un buen camino recorrido. Entonces, no me costó mucho, pero efectivamente el tema, hay harto que hacer, no hemos movido, ya he partido a la Araucanía, la semana pasada completa estuvimos allá en la Araucanía, con la CPC, entonces, pero entretenido. Entretenido intenso, porque hemos visto también muchas acciones para poder ir retomando un poco la actividad. Cuéntenos un poco de los impactos que han tenido hasta ahora, todo lo que se ha detenido y cómo han logrado poco a poco ir retomando esas obras. Sí. A ver, el impacto que nosotros tuvimos ha sido bastante fuerte. No olvidemos que nosotros veníamos sufriendo ya, como se dice en el campo, con una ala media quebrada a partir de... ¿Del estallido? A partir del estallido. Entonces, nosotros, la verdad que estábamos, ocupábamos el orden de 800.000 trabajadores en la industria de la construcción y producto del estallido, primero, después de la pandemia, llegamos a perder 300.000 trabajadores. Y eso ha sido duro, ha sido muy duro para nosotros como gremio, dado que nosotros tenemos como, digamos, empresarios de la construcción un rol social muy importante. Entonces, eso nos ha impactado, porque, entre otras cosas, no hemos podido desarrollar muy bien nuestros programas sociales con nuestros trabajadores, pero también las empresas. Las empresas han sufrido un impacto bastante fuerte. Y en ese sentido, el proyecto, en este caso ya la ley de protección laboral, para poder resguardar su empleo, ha sido fundamental para su sector, me imagino. Absolutamente. Absolutamente ha sido una ayuda importante. Pero, al final del día, la ayuda más grande que nosotros podemos pedir, digamos, y de hecho hemos estado trabajando con el Ministerio de Economía muy fuerte, es el reinicio de estas obras que están paralizadas, porque al final esta ley de protección del empleo tiene, digamos, restricciones en cuanto a los ingresos y también ya está a punto de empezar a agotarse. Entonces, para nosotros ha sido fundamental la instauración de este protocolo sanitario para cuidar a nuestros trabajadores y sus familias, obviamente, porque no es un tema que nosotros nos preocupemos hoy en la obra. No, el trabajador no se cuide en su casa también va a impactar al resto, al grupo. Entonces, ha sido muy importante este protocolo que nosotros hemos desarrollado con las autoridades del Ministerio de Economía, con la Mutual de Seguridad, y hemos sido también muy rigurosos en solicitar a las empresas, a partir de ese rol social que tenemos, del cumplimiento de esto. Hace poco hemos visto que se comienza con el plan piloto, ya se han podido reincorporar cerca de 36.000 trabajadores, más de 119 empresas también han logrado reanudar. Paenas, ¿cómo han visto ustedes hasta ahora, en forma preliminar, por lo menos, que ha funcionado ese plan piloto? Bueno, el plan piloto es una buena medida, es una buena manera de iniciar, porque, quiero insistir, para nosotros lo más importante es el cuidado de los trabajadores, pero la verdad que esto acarrea algunos sobrecostos importantes. Por ejemplo, la movilización exclusiva es un temazo, es un temazo porque nosotros estimábamos más o menos que por trabajador tiene incidencia de un 30% adicional en el costo del trabajador, pero también, desde el punto de vista de los exámenes estos que son exigibles, como el PCR, también, hoy día, sobre todo en regiones, no hay, por decir así, una oferta que nos permita, laboratorios que nos permitan entregar los resultados rápidamente. Entonces, también tiene una complicación, y de hecho, hoy día estamos intentando proponer algún otro tipo de exámenes que nos han hecho llegar a la Cámara, que lo están aplicando en Inglaterra, y que nos debiera dar una mayor flexibilidad o agilidad. Porque tú, al final del día, y está bien, está la reactivación económica del país, pero a nosotros nos tiene, insisto, muy complicado este tema de nuestros queridos viejos, como le llamamos, que todavía, digamos, no se pueden reincorporar, digamos, hoy día hemos conseguido del orden del 50% de los proyectos que estábamos parados, hemos presentado solicitudes de aprobación, de esas más o menos un 50% han sido aprobadas, usted lo dijo, treinta y tantos mil trabajadores, pero nos queda un buen número, un buen número de trabajadores que todavía están en sus casas, y sabemos que están preocupados, y eso nos permite, obviamente, a nosotros como empleadores una preocupación importante. Y estos protocolos sanitarios, que, bueno, ya lo ha dicho usted, son bastante caros, ¿les permiten una operación razonable? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, se les ha permitido en algunos casos, pero los aforos son tan bajos que los doyos dicen, bueno, en realidad esto es impracticable, o sea, más allá que se pueda, a nosotros ni siquiera nos da para llegar a los costos. ¿Qué pasa en el caso de la construcción? En el caso de la construcción, nosotros estimamos que una buena parte de estos permisos están relacionados con aquellos proyectos que prontamente debieran de entregarse. Entonces hay que cumplir plazos, hay que cumplir compromisos con compradores, y de esa manera, al final del día, bueno, uno dice, asumamos los costos, pero es mucho más importante el impacto que puede ser con atrasos en las entregas, que vienen demandas, este tipo de cosas. Pero en ese caso tendrían que sostener estos costos altos por un periodo cotado. ¿Es distinto a una obra que está comenzando o que le falta mucho tiempo todavía? Efectivamente, efectivamente, o sea, el inicio de una obra, yo tengo mi presupuesto, las bases de mi presupuesto no están hechas, digamos, para tener un sobrecosto que nosotros hoy día estimamos en el costo total de construcción de este tipo de proyectos, que debe incidir entre un 10 y un 12%. Entonces, uno al iniciar dice, a ver, veamos cuánto es, tengo que reevaluar si realmente me conviene operar bajo este esquema. Ahora, es bien interesante lo que usted dice, porque más allá de los márgenes estamos hablando de proyectos a largo plazo, se necesita mucha, mucha inversión, pero si el sobrecosto va a ser 10, 12%, no es un tema menor, o sea, puede que se le vaya toda la rentabilidad del proyecto en eso. Absolutamente, o sea, si este negocio es un negocio muy competitivo y son rentabilidades muy acotadas, entonces, porque las condiciones de entrada para desarrollar proyectos inmobiliarios no son tan complejas, entonces, hay mucha, mucha oferta, entonces, hay que pensarlo bien. Pero también, por otro lado, estamos, se han ido despejando algunos nubarrones, por decirlo así, a partir de aquellas comunas que han ido pasando a otras fases y que nos permiten ahí trasladar a los trabajadores de zonas de cuarentena en movilización, en este caso, pública. Que por lo demás ha demostrado que aparentemente, según lo dice la propia ministra, que es bastante segura en cuanto al tema de higienización para evitar contagios. Ustedes han salido también de distintos protocolos pensando justamente en eso, en no saturar el sistema público en ciertas horas. ¿Han tomado también medidas como cambiar los horarios, por ejemplo, u otras que puedan ir ayudando a que no todos los trabajadores tengan que salir a la misma hora de su sector y del oro también? ¿Han tomado también? Sí, hay una, hoy día se está conversando alguna opción a través del transporte público, una propuesta, eso, esto está, todavía, digamos, como un, un proceso, conceptual, digamos, pero hay de diferir entradas dependiendo un poco de la industria, para el buen uso del transporte público. Nosotros hoy día, a través del transporte privado, es posible hacerlo, eso no tiene inconveniente, pero el problema que nosotros le vemos desde nuestra área de la construcción es que nosotros tenemos restricciones porque en la construcción somos más bulliciosos, entonces podemos tener un horario de término y no, en ese sentido, no podemos excedernos la jornada. Entonces, ahí nosotros, por lo menos, hemos hecho saber de nuestro, de nuestra industria, digamos, que sería lo más conveniente es tomar el primer turno, por decirlo así. Claro, pero eso son cosas que se pueden conversar, la gente que trabaja en oficinas probablemente no tiene esa restricción, es cosa de planificarlo, si es que hay voluntad para eso. Y se están trabajando en esas cosas, usted nos dice, ¿dónde? ¿En la mesa COVID, por ejemplo? ¿En el gobierno también? Estamos trabajando con eso a través de la CPC, en la mesa COVID, y hemos estado en conversaciones con algunas alcaldes, pero todo esto está, no hay nada definitivo, estamos a nivel hoy día de presentaciones, y ojalá que esto prospere de esa manera, porque al final del día lo único que queremos es que, vuelvo a decir, nuestra actividad, la actividad de la construcción es fundamental para la creación de empleo en el país. ¿Cómo han evaluado ustedes los resultados de todos estos planes que hemos estado conversando? ¿Cree que pueden ser ya replicables en otros lugares, en otras ciudades también? Es que los programas de estos de los protocolos, nosotros tenemos el orden de 1.400 empresas que adherían al protocolo. Entonces, esto está a nivel de todo el país, a mí me tocó la semana pasada visitar un proyecto, una obra de construcción en Temuco, cuando estuvimos ahí por el tema de la Araucanía, y claramente pude ver con mis propios ojos cómo se estaban cumpliendo todas las normas del protocolo y con, muy estrictos, y entonces esto está hoy día, como Cámara de Chile en la Construcción, hoy día es un tema Cámara, es un tema Cámara y lo hemos dicho muy fuerte en el sentido de que aquellas empresas que no estén capacitadas para poder cumplir el protocolo, que mejor no inician, porque es un riesgo para todo el sector. es un riesgo para nuestra gente, nuestros trabajadores y evidentemente para todo el sector. Ahora, hay personajes también de su misma Cámara han señalado, por ejemplo, el Bio Bio, mucha preocupación porque hay tanto a la obra paralizada, ¿hay algunos sectores que les preocupen en especial? Nosotros no tenemos una identificación por área del país o por sector de la misma construcción. En la provincia del Bio Bio hay grandes proyectos de infraestructura que se están desarrollando. evidentemente que cuando hay un solo proyecto una sola unidad muy grande como en el caso del proyecto MAPA para la construcción de Arauco es hasta más fácil controlarlo, digamos. Y creo que ahí las medidas son más fáciles de controlar que tener 50 proyectos. Pero nosotros estamos hoy día desarrollando queremos tener muy prontamente aquí en la cámara como un gran panel de control donde tengamos identificado cada uno de los proyectos y cuál es la tasa de salud por decirlo así o contagio de cada uno de esos proyectos de manera de poder aislar aquellos focos que se nos produzcan algunos contagios porque este asunto va a tener rebrotes que estamos viendo en el mundo y de alguna manera pero que no afecte a todos a todo nuestro sector. Contenerlo lo más posible es lo que estamos viendo en todas las áreas en realidad. Así es. Pensando en lo que viene ¿qué rol cree usted que debería tener la construcción en la reactivación? Porque se ha apuntado distintos sectores y el suyo es uno de los que genera más empleo genera en movimiento actividad económica tiene desde ese punto de vista muchos beneficios como un círculo virtuoso. Sí. Yo creo que nosotros como construcción lo primero que tenemos que estar conscientes que somos fundamentales en la creación de empleo. La construcción tiene un uso intensivo de mano de obra y eso para nosotros creo que debemos de ser actores fundamentales en la reactivación del país. Y también con aquellas acciones que permitan a las autoridades destrabar algunos cuellos de botellas que se producen en los proyectos. Entonces en eso estamos identificados estamos comprometidos con la autoridad de gobierno de decir mire ok aquí están los proyectos lo encontramos en Macanú que se producen todos estos proyectos pero también tenemos que nosotros decir oiga ojo que en esta región están ahí estos cuellos de botella y en ese sentido también el ministerio ha sido muy receptivo en ese sentido tanto el ministerio de la vivienda el ministerio de las obras públicas perfecto ayúdennos a que las cosas pasen al final del día en eso estamos ayudar a que las cosas pasen entonces eso es para nosotros un gran desafío y el otro gran desafío que nosotros tenemos también es el rol social que tenemos nosotros yo le cuento que la cámara invierte año a año del orden de entre 15 depende del tipo de cambio pero yo diría para ser justo 18 millones de dólares hemos estado invirtiendo en los últimos años en programas sociales para nuestros trabajadores y eso yo no conozco digamos otro gremio que invierta tan magnitud y tan orientado a área de salud de los trabajadores área de bienestar de los trabajadores asistencia social capacitación entonces tenemos ese rol muy importante también o sea uno dije reactivación creación de empleo dos el rol social y el tercer punto que para nosotros es muy importante también es la sostenibilidad del sector nosotros últimamente hemos le hemos dado mucha fuerza al ser a la sostenibilidad de la industria de la construcción y qué es lo que significa eso porque no se entiende muy bien lo que es la sostenibilidad quizás gente que está escuchando que está viendo y lo que es la sostenibilidad la sostenibilidad va más allá de los resultados económicos de las empresas del sector son aquellas empresas que no solamente en sus resultados ven la última línea los números digamos como ya lo dije los resultados económicos sino que es la conciencia que tiene respecto a la vecindad respecto digamos en general a la sociedad al medio ambiente a la cadena de pago y por supuesto con el trabajador como persona como ser humano ahora la gente está bastante más empoderada también para exigir justamente esa buena relación ya más oposición a ciertos tipos de proyectos en el fondo se necesitan más conversaciones y a propósito justo de eso pensando también en esta reactivación ¿usted cree que hay sectores que sectores o tipos de proyectos que se deberían potenciar más? en algún momento se había hablado por ejemplo de viviendas sociales lo que de alguna manera permitiría abordar por un lado la reactivación generar todo ese crecimiento económico pero también dejando algo que tanto se está necesitando que probablemente cuando se termine la pandemia vamos a estar peor que antes así hay un dicho en el campo que se usa que dice se junta el hambre con las ganas de comer en Chile en Chile hay un déficit muy importante de vivienda estamos hablando del orden hay ahí digamos diferentes números pero nosotros como Cámara hemos estimado que hay una deficiencia del orden de 700.000 viviendas entonces una es solucionar el problema que es tan lógico un tema tan social como el acceso a la vivienda y otra es la creación de empleo entonces en ese sentido yo creo que hay mucho que hacer y están las bases para poder desarrollar esos proyectos pero hay un tema dentro de ese tema de la vivienda que a nosotros como Cámara nos preocupa mucho y hoy día lo hemos puesto como un poco dentro del trabajo en esta mesa que hemos sido elegidos recientemente es el tema campamento el tema campamento en Chile es un temazo hoy día hay diferentes también números pero estamos hablando que hay del orden de 800 campamentos hoy día escuché que podría ser hasta el doble estamos hablando entre 50.000 a 80.000 familias y eso es una realidad de nuestro país que no nos podemos dar el lujo de ser espectadores perdón le voy a preguntar por eso usted ha sido también invitado a participar en el comité asesor para la recuperación de inversiones invocados también por el presidente Piñera ¿cuál fue el mandato que le entregó el presidente? ¿a qué se van a dedicar especialmente en esa comisión? bueno es que la comisión hay cuatro mesas en esa comisión y dentro de una de estas mesas está el tema de la vivienda pero el tema específico del campamento nosotros lo hemos levantado como cámara digamos y es un desafío nuestro hoy día y tenemos zonas regiones del país muy comprometidas con el tema de acampamento por ejemplo la región de Valparaíso la región de Antofagasta y queremos darle mucha fuerza porque sabemos que es un tema complejo no es tan fácil entonces queremos invitar a muchos actores acá pero queremos una de las cosas que queremos dejar en esta pasada en este periodo que me corresponde a mí como presidente quiero dejar ahí una marquita en ese tema un gran desafío y finalmente el mandato para la comisión donde forma parte el mandato bueno es que las comisiones ojo que las comisiones que están recién estas mesas que se han formado a partir del ministerio de edad pública están recién empezando a funcionar digamos entonces lo importante de estas mesas es que nos pongamos de acuerdo oye cuál es el entregado de cada una de las mesas para que pueda servir de algo bien concreto exacto porque yo le tengo un poco miedo a la mesitis la conformación de mesas de repente hay un problema en el país hagamos una mesa hagamos una mesa por todos lados pero yo creo que aquí están bueno ya llevamos dos dos o tres sesiones depende de alguna de las mesas hay algunas que están un poco más avanzadas pero pero ayer de hecho tuvimos una reunión con el ministro y se hizo la presentación de algunos avances pero lo importante de nuestro punto de vista como gremio es que ok pongámosle plazo y pongámosle cuál va a ser el entregable de cada uno de estos meses muchas gracias muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana Antonio que tengan muy buen día éxito encantado Bárbara que tengan un buen fin de semana muchas gracias igualmente dejamos invitados a todos que sigan informándose junto a nosotros aquí en en el punto com Gracias por ver el video.